Hoy vamos a chismear acerca de unas pinturas que me gustan mucho que se llama Remedios Varos. La obra de Remedios Varos es una combinación entre lo surrealismo y el simbolismo. Sus obras están llenas de elementos muy raros como aves, máquinas y hace como todo un universo donde ella vive. Algo que me gusta de la obra de Remedios Varos es como que logra atrapar emociones en su cuadro, como que lo miras y te hace sentir algo. Hay una obra que se llama Hacia la Torre en donde se ve una figura humana en un tobogán metálico que te hace sentir como que estás superando obstáculos. Algo muy característico de sus obras es que vemos su experiencia personal, su experiencia de vida transmitida en sus obras. Ella fue exiliada a México en la Segunda Guerra Mundial, así que ya te imaginarás. Hay una obra que se llama El flautista donde está como una especie de hombre tocando una flauta rodeada de personajes que parecen esconderse o huir de algún acecho. Pero lo que más, más, más me gusta de Remedios Varos es que ella logra en cada cuadro hacer un mundo tan detallado, un universo paralelo tan real que te mete dentro del cuadro. Hay un cuadro que se llama La creación de las aves que es una bola de cosas tan maravillosa. Son personajes que parece que te van a hablar, que parece que te van a contar una historia. A mí me cautivo ese tipo de pinturas. En resumen, ver la obra de Remedios Varos es aventarte un viajesote a mundos extraños y emociones muy complejas. Déjame en los comentarios de qué otro artista te gustaría que hablemos. Gracias. 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 Gracias.